Los prometidos deuda, presentando lo nuevo, cuando vos digas, Jeringa, las manitos arriba, a ver... Son las diez y ya sé que no vendrás, y mi alma se desangra dulcemente Y no, no quiero enseñarme, porque sé, que en este mismo momento, tú me estás pidiendo amor Y yo sé que alguien no lo quiere, y no te quedas cuando tienes que besarlo Por capricho necesitas más a mi lado, que más da, sé que tarde o temprano, tu corazón no mentirá Mientras tanto yo, aquí te esperaré, para poder devolverte tu alegría Y como ves, sé que vas a llorar, dejará despertar, llorarás mi calor, llorarás por mi amor Y ahora sí, el que no salta, no le gusta la cumbia Y esto es, Néstor de Bloque Para Melo, para los hijos de Pinto ahí, para Toy Quiero agradecer a todos los fanclubs de Néstor de Bloque Muchísimas gracias a todos los fanclubs